Música Como lo anunció la Federación de Estudiantes Universitarios desde el viernes por la tarde, este domingo se ordenó bajar la tarifa del transporte público de 7 a 6 pesos. El sábado por la mañana se reunió la Comisión de Tarifas, donde fue notificada por el Tribunal Administrativo sobre la suspensión de la medida, comenta el director jurídico de la Secretaría de Vialidad, Armando López Vences. La misma señala que deja sin efecto el acuerdo que se había tenido el pasado 15 de este mes, digo, del mes anterior, con motivo del cual se había autorizado el incremento a las tarifas del transporte público. Si en sus recorridos del día usted es víctima de cobros indebidos de la tarifa del transporte público, puede interponer quejas al número 3833-7333. ¡Gracias! ¡Gracias!